Música Hola, soy Chupan Roquín y este día les traigo el unboxing del nuevo disco de Vistas What Were You Hoping To Find? El año pasado el álbum debut de Vistas Everything Changes In The End no entró en el top 10 En mi video de top 10 del año pasado lo colocaba como un extra, digamos que quedaba como en el 11 o en el 12 Pero este año definitivamente este segundo disco sí entra en el top 10 Siguiendo una línea de bandas que tienen demasiado material inicial a partir de su álbum debut Un año después lanzan el segundo disco, igual lo ha hecho Vistas Y definitivamente han mantenido la línea de calidad y creo que se han superado un poquito Bastante continuista, casi un mismo sonido, digamos que no se nota mucho la diferencia de un disco a otro Pero este me parece que es considerablemente mejor Así que vamos con el unboxing No sé qué color es, vi un par de versiones en anaranjado Una versión de pop-up que estaba super chiva de Blood Records, que no la compré Pero no sé si había negro, así que yo creo que es negro Pero ojalá me llegue una sorpresa y sea el blanco con anaranjado Así que veamos qué color es Tenía esperanza que fuera Que fuera otro color Un negro clásico Y tenemos acá Tenemos como un listado de cosas que esperan ellos que nosotros encontremos Tenemos el arte del disco y las letras Bastante bonito El disco también está bonito, regular y me parece que no trae tarjeta de descarga ni nada Y vamos con las tres mejores canciones del disco En tercer lugar pondría la que abre el disco What were you hoping to find Pero sé que es una buena carta de presentación Viene como bien marcado lo continuista del disco anterior Pero una muy buena canción En segundo lugar la canción Dayglo Que es una canción bastante agradable Tuvo video, fue sencillo Que le gusta a cualquiera Inclusive a mi prima Sanda Sanda, un saludo Le ha gustado Y es que no le gusta tanto el indie rock Pero una canción muy agradable Y en primer lugar pues Debería ser una canción Pero creo que La forma en la que una canción la sigue a la otra Hacen que Feels Like Falling sea la primera canción La mejor canción del disco Pero Upside es otra canción Que se siente como la conexión Y es también buenísima Pero elijo a Feels Like Falling Como la mejor canción del disco Así que vamos a escucharlo Y vamos con la valoración del disco Le doy un 83 de 100 Me parece que es un muy buen disco Arriba de lo normal Si tuviera que valorar el disco anterior Le daría un 79 al álbum debut Y este un 83 bastante bien ubicado Eso ha sido todo por hoy Este ha sido el unboxing del nuevo disco de Vistas El siguiente disco en hacer unboxing Será la edición de Loops de The Backsings Que ya lo tengo por acá Y una pequeña actualización La edición especial del disco de Coldplay No me ha venido Dije en el video que Faltaban como 10 semanas Ya van como 6 Así que espero que en las próximas 4 Antes de finalizar el año Si venga el disco y hacerle el unboxing Así que Nos vemos en un próximo video Y un saludo para mi amiga Almagalán Que justo veía su Spotify Wrapped Y Vistas está en número 1 Y me decía que le había gustado Por una recomendación mía En uno de mis videos Y se había clavado Que genial ¡Suscríbete al canal!